Hace poco hicimos la mayor locura que he hecho en el canal, rankear todos y cada uno de los mapas multijugador 6 vs 6 en la historia de la saga, un video brutal, se nos fue casi hora y media y terminó siendo una verdadera salvajada, pero ustedes me pidieron más y más, por lo que hoy venimos con otro ranking semejante. Las escopetas son fundamentales en el repertorio de cualquier juego de disparos y ustedes me lo han pedido mucho, por lo que hoy vamos a hacer un ranking de los que me gustan. Vamos a tomar todas las casi 80 escopetas que hay a lo largo de toda la saga Call of Duty y vamos a ordenarlas desde la peor hasta la mejor en busca de conocer cuál es la mejor escopeta de la saga. Antes de empezar, por favor, díganme cuáles son sus escopetas favoritas de la saga, cuáles son las que más les gusta y las que menos. Dejen un like y ya sin más relleno, comencemos porque esto es largo. Empezamos el ranking con un arma que es una broma de por sí, la Blunderbuss de World War II. Todos conocemos este gran trabuco que solo tiene desventajas. Podríamos decir que sí, tiene un gran daño, pero el alcance es mínimo, la precisión está ahí y sobre todo el tiempo de recarga. La animación es absurda para disparar un solo perdigón, que es de lo peor. Es un arma terrible, impráctica de usar y menos aún con la movilidad de los juegos de Segunda Guerra Mundial. Por eso se merece empezar este ranking. La doble barril de World at War, un arma demasiado inconsistente, la verdad. Puede matar de un disparo en según qué distancias, tiene registros interesantes, pero no es un arma que valga la pena, para nada. El tiempo de recarga tampoco es algo que incentive mucho. El alcance, el daño, no hay verdaderas razones para usar esto por encima de cualquier otra cosa y por eso está aquí donde se merece. La recortada de World War II, un arma que cuando salió en su momento era la peor arma del juego de lejos. Ahora la bufearon un poco y ya no está tan mal, pero sigue siendo un arma despreciable. El alcance es ridículo y es muy difícil que podamos hacer kills. De uno o de dos disparos, da igual, y más considerando que la velocidad de recarga es eterna. No renta para nada y es una completa desventaja. La Trench Gun de World at War, una escopeta bastante lenta, débil, apenas tiene alcance y tiene que ser de las peores armas de bombeo de la saga. Además de que lleva tan solo cuatro cartuchos. No está tan mal como las anteriores, a decir verdad. Es bien usada, puede llegar a matar, pero la inconsistencia de esta basura no tiene comparación. Merece estar aquí, en el fondo. En el número 75 tenemos la Wonder Waffe de World War II. Creo que para este punto ya no tan cierto patrón. La pongo aquí solo porque es un poco mejor que la recortada. Esta sí tiene el cañón completo y se aprecia porque el alcance aumenta bastante. Pero no quita que siga siendo una porquería con los mismos problemas de inconsistencia. Una animación de recarga eterna solo para tener dos balas cada vez. No ofrece mucho más. La Olimpia de Black Ops 1. Mucha gente rara y demasiado tryhard dice que esta arma es buena. Pero en serio es una porquería. Casi no tiene alcance. El daño es súper inconsistente. No destaca en movilidad. La animación de recarga es bastante extensa. Y como siempre te obligan a disparar los dos cartuchos. Pues el arma te exprime al máximo. En cuanto al diseño es un 10. Eso no lo niega nadie. Pero en funcionalidad es un absoluto 0. Al que adicionalmente no se le pueden poner accesorios. O sea que es eso. Y seguimos con la Blunderboss. Pero esta vez de Advanced Warfare. Un arma que no tiene mayor diferencia con la versión anterior. Pero para mi la diferencia radica en la movilidad del juego. Ahí está todo. No hay comparación entre la fluidez del movimiento que hay entre este juego y los demás. Es sencillamente brutal. Y permite que hasta armas tan basuras como la Blunderboss. Terminen siendo útiles. Aunque eso no quita que es una porquería. La Haymaker de Warfare 3. Me parece criminal lo que le hicieron a las escopetas en este juego. Con esta Haymaker claramente puedes conseguir buenas kills. Pero el alcance es muy malo. El alcance es criminal. No tiene prácticamente. Y el daño es más de lo mismo. Demasiado bajo. No se siente como esas legendarias escopetas semiautomáticas. La verdad no pasa de genérica. Y para nada cumple una buena función en el meta. La Gracie automática de Vanguard. De base es sin duda una de las peores armas de todo el juego. Solo 5 balas en el cargador y un alcance y daño paupérrimos. Y básicamente ningún motivo para ser usada. Ahora bien. Ponerle los 10 accesorios claramente ayuda a mejorarla. Y a que no la pongamos en lo peor de lo peor. El arma es demasiado impráctica. Solo funciona si te acercas demasiado. Pero muchísimo a los enemigos. Como dije los accesorios. Que ojo se le pueden meter 10. Pues la mejoran un poco. Y la dejan por aquí. Es algo medianamente utilizable. Pero no es ni de lejos una buena escopeta. En el número 70 vamos con la MTS de Ghost. Un arma visualmente agradable. La verdad me gusta mucho. En concepto me encanta que sea un revólver. Ahora en funcionamiento. Tenemos que el alcance no es lo mejor. La cadencia está bien. Y ayuda a que los hitmarkers no nos vendan. La recarga es rápida. Al menos más que las anteriores. Y por lo menos ya está más usable. No como las anteriores que son puro cáncer. Pero eso no quiere decir que en el gran orden de las cosas sea una buena arma. No. Simplemente puedes hacer algunas bajas. Poco más. La S12 de Black Ops 2. Una de las peores armas de su tipo en la saga. El alcance es particularmente bajo. La cadencia está bien. Pero el daño es una porquería. Y tienes que rezar para que los enemigos te salten a la cara. Para poder matar con esta cosa. Porque en serio. Es un juguete. Tienes que estar demasiado cerca como para poder matar. Una ridiculez de escopeta. Y es muy raro sabiendo que estábamos en Black Ops 2. Donde todas las armas funcionan. La S12 de Black Ops 1. Una escopeta semiautomática. Con un daño por bala absurdamente bajo. Muchísimo. No se entiende. Porque además no tiene una cadencia que equilibre eso. Además de que el alcance no es ninguna maravilla. Como para conseguir buenas kills. Y para rematar. Tiene la peor mirilla de hierro de toda la historia de la saga Call of Duty. Es absurdo. Todo mal con esta escopeta. La AA12 de Warfare 3. Un arma que en otras versiones es de 10. Pero en esta es muy mediocre. Tiene el daño más bajo de la categoría en todo el juego. Y con el potencial del arma de por sí. Nos dan como resultado un potencial de baja de un tiro nulo. Es verdad que es más o menos divertida de usar. Siempre se disfruta una escopeta automática. Pero con cosas como la velocidad de recarga altísima. Siendo de cargador. Pues ojo. De cargador. Pues no funciona. Y para sumar. El alcance y el daño son cosas que la mandan bien abajo en el ranking. La MX Guardian de Warfare 3. Ojo. El nombre es genial. Pero hasta ahí. Todo lo demás es bastante reprochable. Una escopeta que solo funciona bien básicamente en interiores. Reza porque los enemigos estén cerca. Porque a partir de unos cuantos metros se vuelve completamente inútil. Así como la AA12. Es terrible el caso de estas escopetas. Con las que si bien puedes conseguir algunas kills. No es nada conveniente usarlas. En el número 65 tenemos la S12 de Advanced Warfare. Un arma muy similar a la de Black Ops 2. Pero con ciertos aspectos que la hacen mejor. Por ejemplo. Esta es totalmente automática. Puntos para ella. El daño se siente mejor. La cadencia está bastante bien. Y si bien la recarga es un poco lenta. La capacidad del cargador sin duda te lo recompensa. Como siempre con estas cosas. Solo funciona en espacios extremadamente cortos como habitaciones y demás. Pero al menos es algo más usable. Y con la movilidad de Advanced se vuelve muy divertido usarla la verdad. Puntos por eso. Aunque no puede ir mucho más arriba. La M10-14. Sin duda la peor de las grandes escopetas que teníamos en Warfare 2. Puntos a favor. Que es una secundaria como todas las escopetas en Warfare 2. Entonces puntos por eso. Pero en lo negativo. Tenemos que solo contamos con 4 cargas. El alcance no es del todo bueno. La dispersión de las balas tampoco. El daño pues ahí está. Está ahí y ahí. Y lo que la condena es el hecho de ser de las últimas armas desbloqueables del juego. Por lo que no tenemos ningún incentivo para tenerla. Y eso la hace aún peor. La Reverter de Warfare 3. Una escopeta que dentro de lo mala que es. Pues es bastante mejor que armas como la Heimaker. Cumple muchísimo mejor esa función. Y hasta es decente. No lo negaré. Es hasta disfrutable. El hecho de que parezca un fusil de asalto me gusta. Y que sea automática también está bien. Ya les digo. No está tan asquerosamente mal. Funciona dentro de lo que cabe. La FP6 de Ghost. Un arma que pese a su apariencia. Es muy débil la verdad. El alcance del arma la hace inútil. Al lado de otras escopetas de bombeo del juego. La recarga no es especialmente lenta. Pero el arma no termina de ser versátil. Se siente pesada. Y la funcionalidad no es consistente con esto. Así que tenemos una escopeta muy milonguera. Que no cumple con lo que promete. Pasamos a la Expedite de Warfare 2. Una escopeta de bombeo interesante. Funciona. Mata. Como cosas negativas. Es lenta. Se siente muy lenta. Y el alcance no es lo mejor. Para nada. Pero con la configuración correcta. Se le puede sacar bastante potencial. Puede funcionar bien. Aunque sigues estando en desventaja al usarla en este juego. En el número 60. Y abriendo con las armas ya más decentes. La SPAS 12 de Warfare 3. Un arma definida por la inconsistencia. Un brutal nerfeo con respecto a la versión de Modern Warfare 2. No está mal. Acción de bombeo. Buena posibilidad de kills de un disparo. Sí. Pero el daño tan malo. El corto alcance. Y la velocidad del cerrojo. Y de la recarga. La echan mucho para atrás. Y la hacen un arma del montón. Qué lástima que es una SPAS. La W1200 de Call of Duty 4. La primera escopeta de bombeo en condiciones de la saga. Y es muy digna la verdad. Tiene un diseño y un sonido asombrosos. Únicos dentro de la saga. Ahora. Es una escopeta un tanto impráctica. Solo sirve para mapas extremadamente pequeños. O zonas cerradas al extremo. Es fuerte en espacios cerrados. Pero de ahí en más es bastante inútil. Además mata cuando se le da la gana. Tiene un daño inconsistente. Pero puede funcionar. No está tan mal. La Hauer 77 de Cold War. Una escopeta que fue bufeada bastantes veces. Pero aún con eso no es nada especial. Más que nada porque las demás escopetas del juego. Tienen mucho más nivel. Como puntos a favor. Es una secundaria. Y eso siempre se agradece. Tiene buena acción de bombeo. En ciertas situaciones es súper satisfactorio matar de un solo tiro. Y se agradece. ¿Sabes? No es lo más común. Pero se pueden hacer cosas interesantes con esto. La Rampage de Black Ops 4. Una clase de AA12 muy interesante. Tiene una cadencia bastante alta. El daño no tanto. Y el alcance tampoco. Eso hará que des demasiados hit markers. Además piensa que estamos en Black Ops 4. Juego que tiene el Time to Kill más alto de la saga. Debido a los 150 de vida. Lo que hará que sea más lento el matar. Lo bueno es que el cargador amplio y la cadencia. Ayudan y hacen que no sea un desperdicio. ¿Todavía estamos bajos en la lista? Sí. Pero más o menos desde aquí todas las escopetas empiezan a ser rentables. Ojo no buenas pero sí rentables. La M1014 de Call of Duty 4. Una escopeta interesante. Porque siempre tuvo un daño extremo para ser una escopeta semiautomática. Sí. Pero en primera el alcance no está tan bien. Es bastante malo en realidad. Y luego tenemos que los mapas de Call of Duty 4. No están precisamente diseñados para el uso de escopetas. Siempre favorecen las medias y largas distancias. Nada conveniente para una escopeta. Además tiene sus inconsistencias y la dispersión por momentos es molesta. No es de lo más asqueroso. Funciona y se puede usar pero no es buena. La Logboot de Warfare 3. Aquí encontramos un arma muchísimo más consistente. Sin duda la mejor de su juego. Lo cual no era difícil habiendo solo tres escopetas. Pero se aprecia que sea la más usable. Una escopeta de bombeo de verdad. Con un poder consistente y con la que puedes hacer grandes disparos. Ojalá todas las escopetas de este juego fueran así. Porque no está nada mal dentro de lo que cabe. La TAC-12 de Call of Duty Ghost. Sin duda la mejor escopeta de bombeo del juego. Una muy interesante por su diseño. La verdad me recuerda a la KSG. Tiene un alcance decente y un daño siempre consistente. Nunca te va a hacer ninguna faltada esta arma. Pero como puntos negativos tenemos la cadencia. Es bastante lenta. Y también el hecho de que las balas desaparecen a los 15 metros. Lo cual es bastante inconveniente. Pero para ese punto ya se perdió mucho daño. Aunque la capacidad del cargador y su consistencia sin duda hacen que sea de las decentes. Y por la misma rama tenemos la TAC-19 de Advanced Warfare. Una escopeta muy interesante. Dispara aire comprimido. Y pese a lo que puede parecer el poder de esta cosa es brutal. Destrozas a los enemigos. Su apariencia y su poder son consistentes. La cadencia es algo baja. Eso es verdad. Y el alcance son 10 metros. A partir de ahí es nada. Por lo que puede ser frustrante. Pero el arma cumple con lo que promete. Bastante bien además. Son especialmente satisfactorias las kills que se consiguen de un disparo con este mastodonte. La M12-16 de Black Ops 2. Un arma que personalmente nunca me ha gustado. Pero le tengo que reconocer varias cosas. Me gusta mucho el funcionamiento de su cargador. Es bastante curioso y único. Hablando del cargador. Tiene una grandísima capacidad. Eso es especial. Eso me encanta. Es automática y eso está bien. Gran cadencia. Creo que el tener que rotar el cargador cada 4 disparos es un contra porque te ralentiza mucho y te puede dejar vendido. Pero tampoco es nada dramático. Me preocupan más cosas como el alcance y demás. Pero sin duda es decente. La Bulldog de Advanced Warfare. Un arma interesante. Otra vez con un cargador curioso. Es semiautomática. Tiene potencial de buena cadencia en los espacios cerrados de estroza. Tiene buena dispersión de bala, alcance y daño decentes. Y lo que me hace ponerla aquí. La movilidad de Advanced Warfare. Eso potencia las armas de este estilo muchísimo. En el número 50 tenemos la modelo 1887 de Warfare 3. Un arma con un diseño grandioso. Me fascina. Además tiene un daño extremadamente alto, muchísimo y un alcance más que decente. Podría estar rota, pero tiene equilibrio. Por ejemplo, la distancia entre bala y bala es muchísima. La cadencia es muy lenta. La velocidad de recarga también es lenta, cabe recalcar. Y a veces puede pecar de inconsistente por la dispersión de los perdigones. ¿Es divertida? No diré que no. Pero tampoco es una maravilla. Aunque está bien. Lockwood 300 de Warfare 2. Una escopeta que viene a cumplir la función de la 725 del Modern Warfare anterior. Típica escopeta de doble barril con dos disparos. Pero es especialmente efectiva si se sabe jugar con ella. Tiene toda la consistencia que no tenía la Olimpia. Como contras tenemos los de siempre. La velocidad de recarga es terrible y la capacidad del cargador siempre te echa para atrás. Además, a partir de los 10 metros es nada. Pero si se sabe jugar con ella, le podrá sacar jugo. No es la Olimpia definitivamente. Es mucho mejor. Y hablando de Olimpia, tenemos la Olimpia de Black Ops 3. Un arma que admitiré que se esmeraron en mejorar. La diferencia entre esta y la de Black Ops 1 es increíble. Parece un arma completamente distinta. Sigue siendo la típica escopeta lenta de doble barril. Eso no se lo quita a nadie. Pero el alcance mejorado, el daño y eso sumado a los 5 accesorios que le podemos poner a este arma que no tuvo en Black Ops 1. Hacen que el arma tenga mucha más capacidad y sea muchísimo más efectiva dentro de lo que es una Olimpia. La Bulldog de Ghost, sin duda la mejor de todo el juego. Semi-automática, con gran potencial de cadencia, buena capacidad en el cargador, buen potencial para las kills de un solo disparo. Pero como todas las escopetas de Ghost, sus cartuchos desaparecen a los 10 metros, lo cual la hace totalmente inútil en esas distancias. Aún así, tiene buen daño, buen manejo, alcance y demás. Lo más destacable de este juego. La Haymaker 12 de Black Ops 3. Escopeta automática, gran capacidad en ese cargador y muy buena cadencia. Lo malo es que el daño y el alcance son muy malos, en serio, son terribles. Pero se balancea con los accesorios que explotan al máximo sus capacidades como el cargador. No es lo más práctico, pero con la movilidad de estos juegos, se pueden hacer cositas buenas. La M2187, una clase de modelo 1887, pero en el futuro. La siento algo impráctica, tiene mucho poder, sí, el daño es genial, pero el alcance le resta muchísimo. La hace sentir muy débil, y más viendo la habilidad que requiere. No veo que haya mucha recompensa aquí, y menos viendo las demás escopetas en el juego. La 725 de Modern Warfare, un arma que cuando salió del juego estaba totalmente rota, en serio, rotísima. Pero ahora fue nerfeada, y aún así es más que decente. Como siempre tenemos el aspecto negativo de este tipo de armas. Solo lleva dos balas en el cargador, y la velocidad de recarga no es precisamente buena. Pero el daño de esos dos cartuchos valen mucho a la pena. Tiene un potencial tremendo gracias únicamente a ese gran daño y su buen alcance. El armero le da capacidades también tremendas a este arma, y dentro de las escopetas de doble barril, tiene que ser de lo mejor. La Striker de Warfare 2, sin duda una de las armas más olvidables de la saga Call of Duty. Tiene daño bajo, eso es muy negativo, pero lo compensa con una capacidad de cargador masiva. Tiene muchas balas, lo malo es que la recarga es de una en una. Eso es un contra potente porque se hace muy lento. Pero tenemos una buena cadencia para equilibrarlo todo. Se puede hacer mucho spam con este arma, y cumple muy bien su función. La S-Rabbage de Infinite Warfare, me encanta esto de que metieran armas clásicas. Y aquí teníamos la Spaz 12, claramente no es tan fuerte como la original, si no, no estaría aquí. Pero es un arma fuerte, bastante fuerte a decir verdad. Se le puede sacar jugo, sobre todo con la gran movilidad de este juego, aunque no le llega a la original ni de broma. Pero se puede usar. La Toggle Action de World War II, un arma muy perjudicada por el juego en el que está. Porque estaremos de acuerdo con que, como arma de buena cadencia para hacer spam, es bastante intimidante. Un buen cargador de base, buena cadencia como ya dije, y un daño más que interesante que te permitirá buenas kills de un tiro. Y las demás de 2 o 3 dándole mucha consistencia. Si hubiera estado en otro juego, hubiera sido legendaria, de eso no tengo dudas. Quizás muchos me maten por empezar la sección de buenas armas con la Banshee de Black Ops 3, pero me parece una buena arma. Lo he pensado mucho desde el ranking de armas de Black Ops 3 y decidí ponerla aquí. Como contras, el único y mayor aspecto negativo es el proyectil que dispara, porque es lento como el solo. Y hay que tener mucha habilidad para predecir el movimiento del enemigo. Pero si lo haces, tienes una locura de arma que matará de un solo proyectil a cualquier distancia, a cualquiera. Es un arma muy balanceada, porque es capaz de lo mejor y de lo peor. Depende de la habilidad, por eso la pongo aquí. Puede ser un dios o una cagada. La HS10 de Black Ops 1, quizás a muchos les extrañe verla por aquí, pero tengo que reconocer que es una buena escopeta, en serio. Era la escopeta final de Black Ops 1 y se sentía como tal. Era una buena recompensa, sin duda de las armas más divertidas de usar en todo el juego. Y como contras, tenemos el daño, el alcance y que solo tiene 4 balas por cargador. Aunque eso se arregla en parte con las duales, que son el único accesorio que el arma permite. Y con eso podías tener una escopeta más que decente, la verdad. No me parece ninguna locura ponerla por aquí. La Ranger de Modern Warfare 2, típica escopeta de doble barril, pero que te permite disparar los dos perdigones a la vez. Muy curiosa, demasiado poder, sin duda de las mejores de su tipo en la saga. De verdad, puedes matar enemigos desde distancias estúpidamente largas para lo que es esta escopeta. No lo parece, pero tiene calidad. La Stakeout de Black Ops 1, única escopeta de bombeo del juego. Con un daño espectacular, súper remarcable. Con un alcance decente, puedes conseguir buenas kills. Lo malo es el cargador. Obviamente 4 cartuchos son insuficientes. La movilidad no es del todo buena y por momentos es muy inconsistente. Además de que tiene una cadencia demasiado lenta, pero se siente mucho el poder de este arma. No está mal. La Bryson 890 de Warfare 2, una buena escopeta. Muy buena, tengo que decir. Viene a cumplir la función de las modelo. Armas de bombeo, buen alcance, daño genial, consistencia al matar. Quizás el hecho de ser impráctica le resta mucho, porque necesita mucho de los entornos cerrados para funcionar bien. Pero si se usa correctamente, puede ser una gran escopeta. Funciona bien, no es lo mejor, pero es más que decente. En el número 35, quizás más alto de lo que esperaban, la Usas 12 de Warfare 3. Un arma supremamente inconsistente. Y eso en todos los sentidos, porque puede hacer las bajas más locas y a la vez te puede dar unos hitmarkers ridículos. Es absurdo. Pero, el arma mata. En líneas generales, mata. Buena movilidad, de cadera va fantástico, es semi-automático, así que va bien. La capacidad del cargador es correcta, recarga rápido. Y en general puedes hacer cosas interesantes con esta Usas 12. Y viéndola en retrospectiva, no estaba nada mal. Y diría que hasta está infravalorada. Vamos con Modern Warfare, la modelo 680. Un arma exageradamente favorecida por el armero. Que la hacen pasar de ser una escopeta terrible, a una más que decente. Con una cadencia más que buena. Y un alcance que por momentos es bestial. Y nos deja una escopeta muy competente. En serio, está bastante bien. No es mejor que lo que se nos viene, pero sin duda se le puede sacar mucho provecho a esta modelo. La VLK Rogue, un arma con un diseño engañoso, bastante curioso, raro y débil. El arma no luce bien, pero es todo lo contrario, es bastante buena en realidad. Es de acción de bombeo, versátil, con un buen daño y alcance. Saben, es bastante decente, lo cual nos da una gran consistencia en las kills. Además, el armero eleva todas estas características a la décima potencia. Es brutal, quizás es algo lenta entre disparo y disparo y te vende por momentos, pero es bastante buena la verdad. La escopeta de combate de World War II. Una gran escopeta de bombeo, con un daño y alcance más que decentes. Además, tiene la peculiaridad de ser la primera escopeta de fuego de la saga, si no estoy mal. Tranquilamente la mejor escopeta del juego. Buena movilidad, muy práctica. Incluso tuvieron que nerfearla un par de veces. Lógicamente no funciona bien en mapas medios o grandes, pero en lo suyo, es de lo mejor y saca la cara por la trench gun. En World War II encontramos la Bryson 800, una versión que apenas cambia cosas de la Bryson 890. Pero la mejora se nota. ¿Tiene una capacidad de cargador reducida? Sí, vas a tener que estar recargando constantemente y la animación es bastante más lenta dado que es de tiro a tiro, pero el poder también aumentó de manera brutal. Ahora puedes tener kills a distancias loquísimas de un solo disparo de manera consistente. Fácil de usar, lástima la vira de hierro que pudo ser mucho más precisa, pero de verdad que es una mejora y no está nada mal esta escopeta. La Banshee de Infinite Warfare, dispara ondas de sonidos, o sea que es esa brutalidad, es única. Automática, el daño es muy decente, el alcance no está nada mal, se mueve muy bien, se agradece que se recargue sola, eso me gusta, es perfectamente viable y utilizable, no está nada mal, es un perfecto top 30. La Einhorn rotativa de Vanguard, la escopeta más divertida de todo el juego sin lugar a dudas pese a que hayan escopetas mejores. Semiautomática, buen alcance, buen daño, la pongo aquí por la velocidad de recarga, es algo que le resta mucho al arma, pero con los accesorios correctos, que no es difícil ponérselos porque tienes 10 accesorios a disposición, pues les aseguro que es algo a tener en cuenta. Tiene una buena consistencia para matar de un tiro, pese a ser el tipo de arma que es. La capacidad del cargador, todo está muy bien con esta Einhorn y ya les digo, tiene potencial de ser bastante mejor, pero la dejamos en que es muy buena. La Jack 12 de Modern Warfare, una reversión de la AA12 de Modern Warfare 2 y le hace muchísimo honor, porque nos entrega una versión increíble de esta escopeta. Automática al completo, grandiosa capacidad de cargador, algo lenta al recargar y en la movilidad, pero lo compensa con poder, con daño y alcance brutales, mucho poder. Un arma que nuevamente le saca muchísimo provecho al armero, como debe ser, y se convierte en una escopeta más que decente, muy buena siendo sinceros. La KV Broadside de Warfare 2, una reversión de otra gran arma que veremos más adelante. Nos encontramos con una escopeta automática, con buena cadencia, la verdad, no está nada mal, el daño es bastante bueno también, y el alcance nos dará una buena capacidad de hacer kills de manera consistente. Y si a eso le sumamos el armero y los cartuchos incendiarios, tenemos algo tremendo. El único contra que le pongo es la movilidad del juego en el que está, por eso no la pongo más arriba, pero sin duda, vale la pena y es una escopeta muy digna. La Galo de Cold War, una gran versión de la Spaz 12, full automática, como siempre debió ser, buena capacidad en el cargador o recarga lento, eso es un contra. El daño también es bajo, pero la gran cadencia, combinada con una movilidad y alcance geniales, nos dan una tremenda escopeta de temer en este juego. Un gran homenaje a la Spaz original y un digno top. Pasamos a la SG-12 de Black Ops 2, una versión de la AA-12 bastante mediocre. Las estadísticas en sí del arma no son nada especial, además de que es semi-automática y no full auto, lo cual le resta mucho, pero el operador de esta arma es algo completamente roto. El arma en sí tiene daño bajo, pero buena cadencia y un cargador decente. Ahora, la maldita luz está parpadeante, es un infierno, podíamos cegar a nuestros enemigos sin problema al prender esa linterna. A nadie le gustaba, pero todo el mundo la usaba, era sin dudas el arma más tóxica del juego, pero sirve y mata mucho. No pensaba meter las armas del Warfare Remasterizado aquí, pero dado que metieron dos escopetas inéditas en este juego, me pareció pertinente. Y mucho más viendo la calidad de estas máquinas. La primera es la Kamchatka-12, vaya nombre más raro. Una brutal escopeta automática con buen cargador, cadencia increíble y un daño muy alto. Puedes hacer bajas de un tiro de manera consistente, lo cual es muy raro con armas de este estilo. Una escopeta verdaderamente buena, y pese a que mucha gente no disfrutó que añadieran armas de DLC al Remasterizado de Call of Duty 4, creo que con estas por lo menos arreglaron el problema de las escopetas. Ya verán la otra. La doble barril de Vanguard, un arma tremendamente fácil de usar pese al tipo de arma que es. Tenemos un gran daño, un alcance bestial, la dispersión de los cartuchos es ideal, la recarga no es un problema, lo cual es sorpresa siendo de doble barril. Aunque eso siempre echa para atrás. Los accesorios se agradecen muchísimo, en extremo tiene que ser de las armas más satisfactorias de usar en todo el juego, en duales es más de lo mismo, más brutal, y la verdad no es sorpresa que casi se cuelen al top 20. Las escopetas de Vanguard son de temera. El cauterizador Cell 3 de Advanced Warfare. Una de las grandes armas desconocidas de este juego, porque todo el mundo se fue cuando la metieron y no probaron una grandísima escopeta, traída directamente de exo-zombies. Tranquilamente la mejor escopeta del juego, completamente automática, con un daño brutal, baja cadencia, sí, pero un daño bestial. Y se nota que es una Wonder Weapon, porque con un diseño tan bueno, no es normal que el arma sea del multi. Sin duda se merece una oportunidad, es legendaria. A las puertas de lo mejor, vamos con la River de Infinite Warfare. Por poco pudo ser una nueva brechi, pero fue terriblemente nerfeada, dejándonos una cadencia lenta y un alcance bastante malillo. Aún con eso, sigue siendo bastante efectiva y con los accesorios correctos se le puede sacar todo el potencial de lo que puede ser una gran escopeta. Para empezar, lo mejor de lo mejor, sin dudas, de lo mejor que hemos visto en la saga, las Rangers de Modern Warfare Remastered. Ejemplo ideal de cómo deben ser las armas de DLC, rotas, brutales, que aporten algo al meta. Solo pueden ser duales, lo cual no es problema porque la cadencia y el poder de estas cosas es de otro mundo. El alcance es aceptable y la velocidad de recarga es tremenda para armas de este estilo. Vinieron a cumplir lo que debía ser la M10-14, pero con verdadera calidad. Sin duda, de lo mejor que hemos visto en la saga Call of Duty. La Street Sweeper de Cold War, sin duda una escopeta que se mete entre lo mejor de lo mejor. Una gran reversión de las mejores Strikers de toda la vida. Lo único malo a destacar es la animación de recarga, que es lentísima ya que va por balas. Entonces es eterna, pero el resto es increíble. El daño es grandioso, la cadencia es brutal y el alcance está genial. Sin duda vale la pena, aunque es algo pesada. Lástima la animación de recarga, si no fuera tan lenta sería top 10 sin duda. En el número 18, la modelo 1887 de Warfare 2. Sin duda una de las armas más rotas que hemos tenido en la historia de la saga el día de salida. Saben, era brutal. Y aún después del nerfeo tenemos armas increíbles, las cuales exprimen al máximo la calidad de estas cosas, que tienen gran daño, gran alcance, además de una animación genial en el cerrojo. Es brutal. Quizás algo difícil de usar para algunos, pero es de lo mejor de eso, no hay muchas dudas. Y para rematar, es un arma secundaria. La Rack 9 de Infinite Warfare, una versión ahora sí futurista de la legendaria Spaz 12. Adaptada a lo que es este juego y se nota. Tiene una gran capacidad de cargador, una cadencia más que respetable, un buen daño, alcance, muy práctica y con la movilidad de este juego, sin duda estamos hablando de algo serio. La KSG de Warfare 3, la mejor escopeta de bombeo de este juego. Muy mala cadencia, es muy lenta, pero lo demás brilla. Por ejemplo, el daño y alcance es de lo mejor en ese sentido. Grandiosa, un cargador hipermasivo, no se entiende por qué es tan grande, menos mal porque la recarga es lenta al menos. Sin duda, un arma sumamente sólida, consistente y de las mejores escopetas de bombeo que hemos visto. Abriendo el top 15, tenemos la Argus de Black Ops 4, un claro retroceso en comparación con su versión original, pero conserva muchas cosas buenas y me dan para meterla en el top 15 sin problema. Como punto muy positivo, es una secundaria, eso siempre está grandioso, aunque por eso tenían que nerfearla. Tiene todavía un gran alcance, los perdigones apenas se dispersan, eso aumenta mucho el daño, la recarga tiene que ser de las mejores y más geniales de la saga. No es la versión de Black Ops 3, pero conserva su capacidad de matar y se merece un lugar aquí. En el top 14, colándose en el top 15 de sorpresa, la escopeta de combate de Vanguard, un arma asquerosamente rota, a la que sus accesorios mejoran mucho, una grandísima escopeta de bombeo con una cadencia brutal, tiene gran alcance, el daño es de lo mejor, versátil y sobre todo, esos 10 accesorios se notan muchísimo. Después le puedes poner lo que sea para tener una escopeta cercana al olimpo de las escopetas de la saga. Demasiado buena la verdad, la mejor de Vanguard y una gran reivindicación de las escopetas de la segunda guerra mundial. La DCM-8 de Infinite Warfare, un arma con la que me llevé una tremenda sorpresa, porque al momento de iniciar la escritura de este ranking, pensaba ponerla bastante bajo, pero probándola, me doy cuenta de que es súper buena escopeta de lo mejor en realidad. Lógicamente a partir de ciertas distancias, pues es lo que es, pero en realidad está bien, arma de energía con una buena cadencia, un cargador decente para lo que es, el daño es súper lativo, no destrozarás enemigos de un tiro, pero sí puedes hacer cosas más que interesantes, de verdad es buena, rápida y sobre todo divertida. Casi se cuela en el top 10 de lo buena que es. En el puesto 12, la Origin de Modern Warfare, que gran escopeta por favor, es semiautomática, eso le resta, pero el cargador hiper macio, el daño consistente, el grandísimo alcance para ser el arma que es, y ni se diga con accesorios que nos pueden dar un fuego muy rápido combinado con un cargador de 25 balas, por Dios, una máquina para hacer spray, una bestialidad total y un merecido puesto 12. Y a las puertas de la gloria, la MOG 12 de Black Ops 4, un arma que de por sí no es demasiado buena, pero con los cartuchos incendiarios se vuelve Dios, como puntos malos está el cargador, por ejemplo, muy corto, y la velocidad de recarga es lamentable también, pero a ver, en primera es una secundaria, eso siempre suma, y de verdad, los cartuchos aliento de dragón corrigen todo y exprimen al máximo el potencial de un arma, que de por sí es bastante malilla, menos mal metieron este pequeño cheto y nos dieron un arma que casi se cuela en el top 10. Para empezar con el top 10, el olimpo de las escopetas, la Striker de Modern Warfare 3, un arma que contrario a las demás, mejoró bastante en comparación con la versión de Modern Warfare 2, el cargador es hiper masivo, la recarga es lenta, sí, la cadencia no es la mejor, pero lo compensa con puro alcance y daño, puede matar de un tiro, quizás tiene retroceso aumentado, pero eso da igual, con estas máquinas eso no importa, lo que importa es su capacidad de destrucción masiva, porque la convierten en un arma top. La KRM de Black Ops 3, una escopeta de bombeo de las mejores, clásica con toda la esencia, es verdad que la cadencia deja mucho que desear, pero el daño y el alcance lo compensan, puedes hacer grandes tiros, el potencial para matar de un disparo es increíble, además de lo satisfactoria que es, se agradece mucho, como dije la cadencia y la velocidad de recarga le restan, pudo ser un top 5, pero aún con eso es una bestia, de lo mejor y pertenece claramente al olimpo. En el número 8 tenemos la R9 de Modern Warfare, un arma única, increíblemente es una escopeta de bombeo, que puede ser disparada dos veces, es loquísimo, tiene de por sí una potencia tremenda, pero si le metes una buena configuración en el armero, sumado a los cartuchos incendiarios, tienes algo simplemente roto, con un alcance loquísimo, daño bestial y gran versatilidad, buena para lo que sea, multi, wars, un guerra terrestre, funciona en todos los escenarios y en buenas manos es un arma top. La mítica Remington de Black Ops 2, de las escopetas más icónicas de la saga, muy tradicional, lo tiene todo, la cadencia es bastante buena para hacer de bombeo, el daño es absurdo, el alcance es bastante bueno y la verdad la considero un arma infravalorada, es verdad que si en el mismo juego que tú está la KSG, lógicamente la gente te va a dejar de lado, pero eso no quita la increíble calidad de esta mítica arma. A punto de meterse en el top 5, la Argus de Black Ops 3, sin duda en concepto de lo mejor que hemos visto en la saga, versátil, única, su capacidad de matar de un solo tiro es increíble, gracias a la mínima dispersión de los cartuchos, parece una carabina y si a eso le sumas un gran daño y un cargador que además de bien equipado se recarga al instante, tenemos una verdadera máquina, necesita habilidad para ser usada, eso es cierto, pero la recompensa por saberla usar son jugadas legendarias en las que te sentirás como dios. Abriendo el top 5, la AA-12 de Warfare 2, de las grandes escopetas de la saga, es la perfección de las escopetas automáticas, tiene un daño loquísimo, balanceado por un cargador un tanto corto, pero que se recupera por una animación de recarga bastante rápida para este tipo de armas, la cadencia es tan brutal que deleteas a los enemigos de cerca o de media distancia a los revientas, y su diseño es uno que particularmente me gusta demasiado, sin duda la reina de las escopetas automáticas y un más que digno top 5. Y hablando de armas muy dignas, la KSG de Black Ops 2, que les voy a decir de esta arma, fue la primera que incorporaba los cartuchos de posta en una escopeta de la saga y fue una auténtica revolución, por mucho tiempo la consideré la mejor de su tipo y quedó muy cerca del top 3, el alcance de esta cosa es brutal y el daño también, todo junto con un cargador considerable te dará la capacidad de matar a medias distancias de manera consistente, super versátil, super satisfactoria, es verdad que requiere mucha habilidad para ser usada correctamente, pero si la sabes usar tienes una diosa entre manos, puedes matar enemigos de un solo tiro a distancias increíbles y se merece un lugar entre lo mejor, lástima que fue desplazada de su lugar recientemente. Una de las armas más rotas en la historia de la saga para el top 3, la 410 Ironhide. Una escopeta de estas lever action, como las modelo 1887 de Modern Warfare, pero muchísimo mejor por su funcionalidad de carabina, su gran daño, alcance, precisión, movilidad. Es verdad que es algo lenta al recargar, pero de resto lo tiene todo, es una maldita bestialidad, es una locura lo buena que es, y para colmo, es una secundaria. Lo de esta arma es una locura, fue introducida a la saga recientemente, sí, pero no le costó nada colarse en mi top 3 de mejores escopetas en la historia de la saga. En el número 2, la escopeta más rota de la historia, la brechi de Black Ops 3, la reina de las semiautomáticas de la saga. Sin duda, se ganó el odio de la gente por simplemente estarla rota, no tiene sentido lo buena que es. Tiene un cargador gigante, cadencia respetable, animación de recarga genial, versátil, rápida, siempre vas a matar de dos o tres disparos, es una de las armas más fáciles de usar del juego completo, porque ni siquiera necesitas apuntar, solo tienes que spamear, y por alguna razón, nunca fue nerfeada. Tiene todos los elementos necesarios para ser lo mejor de la saga, y hoy la premiamos con un merecido top 2 en el ranking de escopetas de la saga. Y para terminar por hoy, el número 1 en el ranking de todas las escopetas en la historia de la saga Call of Duty, de peor a mejor, y la reina indiscutible de las escopetas de la saga, la Spaz 12 de Warfare 2. Una locura absoluta, jamás en nuestra vida hemos visto algo así de roto, nunca, una maldita fuerza de la naturaleza. Créanme que intenté que mi favoritismo por Warfare 2 no jugara a favor, pero como argumentas contra un arma que como carta de presentación tiene que es una secundaria, y además es de las primeras que se desbloquean, es una locura. Dispara muy rápido, la recarga es rápida también, el daño y el alcance están totalmente fuera de categoría. Era un arma infaltable en el armamento de cualquiera, la escopeta de bombeo clásica por excelencia, mira de hierro súper limpia, versatilidad, buen diseño, lo tiene absolutamente todo, y se merece el título de la mejor escopeta en la historia de la saga. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión, ese fue mi ranking, ya estuve hablando un rato muy largo, así que ahora quiero saber su opinión, qué opinan de este ranking de escopetas, ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Están de acuerdo con la colocación de las armas? ¿Cuál es su favorita? ¿La que menos les gusta? ¿Su top personal? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que siempre adoro leerlos y que siempre respondo. Muchas gracias por ver otro ranking hipermasivo de estos, me encanta hacerlos y veo que ustedes también los disfrutan. Así que déjenme ideas para el próximo. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que siga trayendo más contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.